El municipio de Osorno recepcionó la respuesta de la cartera ministerial de medio ambiente que acoge a trámite la solicitud de declaratoria del humedal urbano a cinco humedales que circundan la zona urbana del río Damas, con lo cual esta entidad pública tiene seis meses para efectuar el análisis de los antecedentes y reconocer o no dichos terrenos como una zona natural protegida. La información fue bien recibida por el alcalde Meteorio Carrillo, quien agregó que esta decisión la inició en marzo del año 2022, lo que viene a refrendar el trabajo que ha liderado el municipio de Osorno en materia de protección medioambiental, donde dijo para la gestión edilicia, que lidera en la comuna de Osorno, esta temática es una prioridad. Bueno, en el día de ayer, en un día muy especial, porque ayer se celebraba, ayer jueves, se celebraba el día de los humedales, tuvimos la buena noticia de la publicación en el diario oficial de los cinco humedales que fueron reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Osorno. Bueno, son cinco proyectos sumamente importantes que nos permiten asegurar ya el cuidado de nuestro río Damas y Rabue en un tema tan sensible y que nosotros, como municipio y esta administración en particular, asumimos un compromiso con nuestras organizaciones ambientalistas de tener una preocupación especial con el tema de los humedales de nuestra ciudad, ya que sabemos que cumple un rol sumamente fundamental en lo que es la conservación de nuestro medioambiente. Desde el municipio se informó que, tal cual lo estipula el título cuarto del reglamento de humedales urbanos, las municipalidades pueden dictar una ordenanza general que contenga los criterios para la protección, conservación y preservación de estas superficies ubicadas en los límites de su comuna, normativa que para el caso de Osorno ya está lista, restando únicamente el proceso de participación ciudadana que, según la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Alejandra Navarrete, se desarrollará el segundo trimestre de este año 2023 para luego comenzar a regir en el ámbito urbano y rural del territorio local.